¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Gracias a los que se han podido conectar a la charla de hoy día y acuérdense que esta charla va a poder también estar disponible en el canal de tecnología, ¿no? Donde se va a también compartir la presentación y el video. Y hoy día tenemos a un amigo de República Dominicana que se llama Jory Matías, que es actualmente MVP, sobre el tema de lenguajes de programación en C-Chart Summary. Entonces, le damos la bienvenida. ¡Todo tuyo, Matías! Bueno, un placer estar con ustedes. Un saludo fuerte allá, a Perú, a toda la comunidad técnica y a todos los que lograron conectarse. Sé que es una hora muy difícil de un día de relax, tal vez de trabajo para algunos, pero aquí estamos compartiendo nuestra pasión por la tecnología. Cualquier pregunta pueden sentirse libre de hacerla en el chat. Y Iván me lo comunicará porque estamos moderando en estos momentos. Y vamos a iniciar. De primera instancia, cuando vemos el título de la charla que dice, dale un lado humano a tus apps con Luis, pensarás, o sí, el charlista se llama Luis o algo por el estilo. Pero en realidad es el acrónimo de una nueva tecnología que se está implementando en la nube de Azure por el gigante de Redmond, Microsoft, donde sabemos que la inteligencia artificial se está convirtiendo rápidamente en uno de los temas más populares, tanto en los negocios, tanto en los negocios como en la ciencia. Y cada vez más empresas líderes en tecnologías están mostrando interés en aplicarla. Y haciendo una inversión sumamente cuantiosa en lo que es el personal técnico e investigación, en lo que es la inteligencia artificial. Y como les contaba, por eso Microsoft no se queda atrás y pone a nuestra disposición una serie de herramientas que facilitan la integración de la inteligencia artificial a nuestros proyectos. No sé si ya han escuchado de Cognitive Service y todas sus APIs que nos permiten traer la inteligencia artificial a nuestros proyectos agnósticamente. Cuando digo agnósticamente es que no estamos atados a una plataforma, no estamos atados a un lenguaje de programación fácilmente. Un desarrollador Node.js o Python puede hacer uso de esta poderosa herramienta para hacer sus desarrollos. En primer lugar vamos a hablar sobre qué comprende los servicios de inteligentes LUIS y cómo utilizar su capacidad. Y esto lo trae Microsoft así al público de desarrolladores que no son especializados en lo que es la inteligencia artificial. Porque uno de los problemas clave en las interacciones humano-computadora es la capacidad de la computadora o dispositivos electrónicos, que sea un software, ya sea un celular, esa capacidad que tengan de comprender lo que quiere una persona y de encontrar las piezas relevantes de información para su intención. Es decir, es como que nuestra aplicación sepa lo que el usuario quiere sin ni siquiera hacer una búsqueda. Así como que, ah, estoy hablando con la app y la app sabe lo que yo quiero. Bueno, vamos a hacer algo. Bueno, vamos a hacer algo. ¿Por qué utilizar LUIS? Así rápidamente. LUIS viene del inglés Language Understanding Intelligence Service. Es, traduciéndolo en español, es un lenguaje de inteligencia, un servicio de lenguaje de inteligencia. Y trae el poder automático a nuestras aplicaciones. Es decir, aplica inteligencia artificial y machine learning. Con los datos que nosotros le vamos dando, nuestra aplicación va aprendiendo para la próxima interacción con el usuario. Y lo chulo de LUIS es que es fácil porque funciona como una API REST y es flexible porque no estamos atados a ningún lenguaje. No es que así porque voy a utilizar LUIS, tengo que hacerlo en C-Chart, o que tal vez soy de C-Chart. Tengo que utilizar alguna plataforma como Xamarin. No, puedes utilizar cualquier lenguaje y es probado, ya que tiene una gran documentación en su sitio oficial. Todo lo que quieras hacer, si quieres probar algo, ahí lo tienes. Le voy a mostrar el sitio oficial de LUIS. No se desesperen. Y lo que quieras hacer es acceder al sitio oficial de LUIS, que es www.luis.ai. Bueno, ahora Firefox está instalando actualizaciones. Y tengo para decirle que comprende el idioma humano, es decir, vamos a interactuar con nuestra aplicación en diferentes idiomas. Ahora está soportado el inglés, el español. Por ahí vi que el chino, si no me equivoco, el peruso, es decir, que le puedes decir, hablarle en español a tu app y tu app, va a entender la intención del usuario. Vamos a esperar descargas, cargas. Firefox. Para poder continuar. Ahora sí. y decimos Luis ok y presionamos enter ahí vamos a ver el sitio oficial donde está hostiado es todo el servicio de Luis donde podemos crear nuestra app y consumir nuestro servicio es decir, no vamos a instalar nada en nuestra computadora sino que todo vamos a consumir desde allá estamos hablando acá de una manera agnóstica luego si me invitan de nuevo lo podemos hacer con el bot framework que está mirando Luis esta es la primera charla aquí si vemos el sitio web oficial está la documentación como utilizar la API el precio y la información entendimiento del lenguaje Luis es un servicio basado en Machine Learning que introduce el lenguaje natural las aplicaciones y el internet de las costas y es cloud ready y tiene modelos que podemos mejorar constantemente si bien vemos acá tenemos una pequeña parte donde podemos ver el lenguaje natural en acción por ejemplo si tienes una 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 aplicación de de una agencia de viajes el usuario dice reservame un vuelo al Cairo dice que si entrenamos un modelo la consulta es reservame un vuelo al Cairo donde nos dice que el intent o es la intención que tiene el usuario al utilizar nuestra app es reservar un vuelo dice que él tiene un 98% de coincidencia ahora si damos clic en ordenar dos pizzas nos dice que la intención que tiene el usuario es ordenar comida y el servicio está en un 99% seguro pero como se logra esto debemos entrenar nuestro modelo para lograr eso pero antes vamos a hablar un poco ya lo que es la teoría para 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 crear nuestro primer servicio en Luis debemos registrarlo en el sitio web tiene un costo gratuito dependiendo de la llamada eso lo vamos a ver luego y lo hacemos con nuestro email en mi caso tengo email oh me dice que la donde está me escuchaba de ver no hay alguna pregunta hasta el momento que no me quiere dejar entrar en cuenta a ver no de repente será que estás logueado como te has conectado por el por la cuenta de 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 azure realmente puede ser que se ha quedado pegado no puede ser no puede ser que se ha a ver vamos es el dashboard acá simplemente ponemos nuestra cuenta que estemos utilizando con Microsoft y cuando nos lo vemos nos aparecerá esta pantalla muy bienvenida, hoy soy bienvenido a Microsoft Language y nos da una serie de información con la que es Luis y un paso que típicamente se se utiliza este este servicio de Microsoft que es diseñar compilar entrenar publicar y mejorar y aquí tenemos que nos dice que los términos que entiende Luis son los itens, que son intenciones y es como nos permite indicar una serie de intenciones en las que queremos entrenar a Luis es decir, las intenciones en las que queremos entrenar a Luis cuando vimos al principio que nos estaba enseñando en el website vimos que dice book me a flight to Cairo y Luis porque ya fue entrenado para entender su intención dice que es la intención es reservar vuelo a eso se refiere el intenciones y a partir de frases es que Luis va a determinar las opciones con las que el usuario está interactivo en interactivo con nuestro proyecto desarrollo y las entidades las entidades son datos que encontrarán en cualquier fase los que aportan información podemos indicar el número de entidades que queremos utilizar es decir una entidad puede ser una pizza un vuelo una ciudad etc etc para empezar haga todo esto antes de empezar a trabajar y nos traemos un poco más emocionado pues vamos a crear una aplicación diferente ahora mismo y damos al botón crear una aplicación de Luis se le está cayendo la página el país y llegamos a la República Americana y y y y y y y y este es el dashboard principal acá y y y y y dice que la que nosotros estamos utilizando que es la API gratis eh por transacciones que estamos utilizando y nos dice que podemos hacer 10.000 transacciones al mes totalmente gratis es decir una aplicación que es de base 10.000 transacciones al mes ya está generando suficiente dinero para pagar 1.50 dólares por 1.000 transacciones así que nos amos un poco atacados ese es el que dice que dice que dice vamos a grabar viaje travel y decimos que la cultura del lenguaje la vamos a dejar en inglés la cultura es el lenguaje que nuestra aplicación va a entender y hablar no 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 la interfaz del lenguaje ya sea no yes python art visual basic o cualquier lenguaje de programación que exista sino el lenguaje humano en lo que nuestra aplicación se va a comunicar con nosotros vemos que está el inglés el chino el francés y el francés canadiense y ahí está creada nuestra aplicación de viaje en su versión 1.0 ahora que nos dice que debemos crear una intención y a partir de esa intención damos entidades y vamos a entrenar entrenando nuestra aplicación o nuestra API para que entienda las interacciones que tenga con el público bueno antes vamos a ver lo que acá las app settings las app settings aquí donde podemos modificar la configuración de nuestra de nuestra aplicación acá vemos que estamos en producción podemos agregar un colaborador podemos cambiar el nombre podemos hacerla pública y podemos versionar nuestra aplicación acá en publicar cambiamos el estado y generamos las keys para consumir el web service acá es donde vamos a construir nuestra aplicación y acá vemos el estado de toda nuestra aplicación es el dashboard vemos las keys que hemos utilizado como las entidades y las intenciones dice que hay una intención porque por defecto hay una intención que none nos dice que cuando nuestra aplicación reciba una interacción o una intención que no entienda la clasifica en none como así que la clasifica en none por ejemplo si yo creo una nueva intención llamada book life que tenemos una intención que se llama book flight ¿verdad? reservar un viaje ahora me dice escribe cinco ejemplos que el usuario podría decir para disparar esa intención y decimos reservame un viaje a Rusia y presionamos enter otro reservame un viaje a España o I want to Bravo to Perú acá podemos definir una entidad una entidad que aporte información nuestra aplicación no sabe ni siquiera que es Perú que es Perú que es Rusia que es República Dominicana podemos decirle que acá tenemos una entidad decimos que una entidad tipo país o country nuestra interfaz está en el idioma inglés vamos a decir que es simple y nos dice que una entidad simple se describe como un concepto simple por ejemplo si un usuario tiene la intención de recibir el clima podemos utilizar ciudad como una entidad simple para capturar el reporte del clima de una ciudad como el ejemplo que estamos haciendo es de viaje no es ciudad es un país que vamos a viajar para este ejemplo por eso nuestra entidad es país alguna pregunta hasta el momento no ninguna vamos a continuar si a ver Luis tiene una pregunta a ver Luis este haz la pregunta Luis luego vas preparando para el final las preguntas te dice los lenguajes de cultura solo son los que se mostraron si Luis si Luis Luis estamos hablando de muchos de Luis vamos a decir David David hasta el momento Luis solo permite ese idioma si mal lo recuerdo inglés tanadiense francés y ruso no hay español dice no 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 hay español solamente eso y se refiere al lenguaje que va a interactuar nuestra aplicación no va a entender resérvame un viaje sino que va a entender book me a flight vale entonces Luis tiene que llevar un cursito de inglés básico ya consejo Luis Luis es bilingüe ya ya enamorados sus gringuitas ah maneja inglés entonces estamos bien no es complicado no no hay nada tan complejo vamos a seguir creamos lentidad y volvemos a la intención tenemos que tiene la la se me olvidó mencionar que es la trans trans la acá ok lo que vamos a hacer acá si vemos que pasamos el mouse podemos asociar de la intención a una entidad cualquier palabra recuerden que esto es un lenguaje Luis entiende el lenguaje entonces como creamos una entidad acá en la lista nos aparece podemos crear algo desde acá pero yo fui por lo que se debe hacer en el dashboard y creamos confit 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 nos dice que debemos tener al menos 5 ahora llevamos 3 por lo que se debe hacer y y en el m ya tenemos 5 al menos luego que tenemos esto este sexy botón que dice train, todos sabemos que la inteligencia artificial se va a hacer redes neuronales, modelos y todo eso debe entrenarse, entonces para que todo esto tenga efecto vamos a entrenarlo para que luego podemos testear, o sea darle a entrenar y nuestro modelo se va a entrenar dice que se ha entrenado el modelo ahora vamos a testear ahora vamos a decir una frase vamos a ver I want y si se fijan acá abajo nos reconoce la intención de que el país si se fijan acá el país es España y que la intención es reservar un vuelo simplemente diciendo I want to travel to Spain es decir que podemos crear una aplicación que una persona que no sepa nada de tecnología como hablando con Iván diga buenas tardes señor hacia donde quiere viajar y el usuario simplemente escriba I want to travel to Spain y por ahí empieza el proceso de registrar un vuelo o un viaje tren, autobús, avión sin la necesidad de llenar 10 formularios o de ir de pantalla en pantalla podemos hacer todo ese proceso escribiendo como si estuviéramos hablando con nuestro primo con nuestra novia y así por el estilo ¿no les parece interesante esto? y vamos a probar nuevamente I want to visit Tokyo aquí sí me dice que mi intención es visitar es reservar un viaje pero no reconoce a Tokyo como como una entidad vamos a entrenar de nuevo dice que está update voy a acercar esto acá voy a acercar esto acá y aquí vemos el escort que van teniendo con las intenciones aquí vemos que si vamos de nuevo a last board tenemos dos intenciones y cinco como le podía decir frases para entrenar volvemos a build y esto lo podemos utilizar para buscar las frases oraciones que van a disparar los eventos voy a seleccionar voy a seleccionar esta y le diré y acá podemos entrenar nuestro modelo asignándole una intención aquí podemos ver los tokens y el entity view acá podemos editarlo lo hemos creado y guardado entonces vamos a seguir agregando más frases mientras agreguemos más frases más podemos más precisión va a tener nuestro modelo aquí nos dice que no no tiene ninguna sugerencia para nosotros de los modelos que ya están creados y podemos crear una lista de frases y todo eso pero lo vamos a dejar simple para que podamos entender el concept seguimos voy a seguir el teleno si se fijan entrenamos el modelo ¿verdad? y acá yo no fui y le di a a a a a que esa era una entidad que pertenecía al country sino que el mismo aprendió de que New York es un país pero en realidad es una ciudad ahora si decimos Ecuador no inmediatamente ya no tenemos que decirle que que Ecuador es un país sino que nuestro modelo ya aprendió en el primer entrenamiento que le hicimos que le dijimos mira Perú es un país España es un país Rusia es un país inmediatamente él va aprendiendo es como un niño que le estamos enseñando que solo aprende a reservar viajes y esto tiene un potencial muy grande que podemos empezar a explotar como le dije podemos crear una aplicación que un bot de Facebook que y venderse a una agencia de viaje que se yo y decirle reservar viaje a Perú y ya simplemente sin muchas complicaciones de que tengo que ir a esta pestaña tengo que ir a esto tengo que ir a aquello nuestro proyecto nuestra aplicación va a ser capaz de reservar un viaje sin la necesidad de ir de pantalla en pantalla llenando formularios estamos entrenando podemos ponerle cuantas frases querramos podemos también crear otra intención que otra intención podemos crear con viajes una intención la fecha para reservar hay que tener fecha vamos a decirle que la intención es date booking y agregamos esa intención ahora luego compramos decimos así quiero reservar un vuelo que es lo que nos preguntan los agentes de viaje para que fecha entonces nosotros respondemos to march 7 to march h no h no 20 voy a poner un ejemplo debemos ser muy precisos para entender nuestro modelo por eso podemos entrenarlo con mucho mucho más voy a poner este solo y voy a decir que la entidad a que se refiere en marzo es un mes nada simple y que los de estos números de acá son días ahí se está creando sé que se está tardando tanto si tiene alguna pregunta David e Iván no tranquilo todo bien ahí se creó lo asociamos y vamos a entrenar un modelo con esas solas dice que son 5 para que tenga más hume me dice que la intención es reservar un vuelo lograr vamos a decir así imaginemos que la aplicación me dijo para que fecha y decimos 8 wheel 9 to 8 wheel 10 hay que entrenar lo más me está quedando con book flag vamos a darle más intenciones vamos a copiar esto y y y y y y y seguimos vemos que todavía no está que está etiquetada esta intención a lo que es reservar un vuelo no a la fe ya reservar pero es porque nos dice que debemos tener al menos 5 cuando tiramos al menos 5 ya va a entender que es para esto ya vamos 4 y 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 vamos a entrenarlo nuevamente ahora si ahora si ven todos los rojos que había ahí se quitó y me da uno porque es al 100% vamos a probar si es cierto lo que estamos diciendo y retiramos tu y efectivamente identifica la intención como reservar vuelos ahora cargamos otra fecha March a ver otro mes en inglés me he olvidado los meses month no, month es el nombre del mes enero por March fe, March ya no, así november december october, december ah, si ahí se, Luis también te dijo november no, está mal escrito ahí está, ahora si tienes que entrenarlo si, me dice que es un cambio que tengo frente a nadie y le vamos a decir que todo esto meses meses o o o o o o o o voy a terminar esto para mostrar donde ponerla a consumir lo que necesito es hacer el clic derecho para cada una de las decisiones si estoy poniendo la entidad para que luego que lo entrene con todas esas entidades me la entiende automáticamente no solo puse una no sigue aprendiendo automáticamente al menos 5 primero en este caso creo que tengo 6 en este caso 6 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 13 15 18 15 15 15 15 15 16 16 19 19 20 ahí lo tenemos y vamos a entrenar ahí se está entrenando se está tomando el tiempo para aprender ahí ya y ahora vamos a agregar otra decimos to December 9 to December ya aprendí ahí ya reconoce que la entidad es automáticamente eso ya lo conoce claro, ya lo reconoce ahora tenemos si lo testeamos como está over decimos to me to fly to Cairo eso no lo puse en la lista para Cairo pero ya reconoce que es un viaje to fly no importa te va aprendiendo que eso es cuando dicen bocna fly to carmandú guatán amatú es para reservar un viaje ahora si decimos to December name to December reconoce que es para reservar un viaje la fecha la fecha para reservar la fecha y si le decimos I love you hay que entrenarlo más porque está entendiendo que R se va a un viaje vamos a inspeccionar y podemos reasignar la intención le decimos no si vamos es acá que tenemos que hacer es acá para entrenarlo de nuevo aquí le ponemos que reconozca esos ejemplos let me put I love you ya le ha entrenado aquí vamos a le entrenado aquí ya vimos que tiene un 66% de que me diga que no ya no me va a decir que estoy reservando un viaje ven la intención es ninguna y ahí ponemos una serie de oraciones o frases que creamos que no van de acuerdo con lo que la aplicación hace pero que el usuario puede hacer decirle ay te amo oye que bonito eres no sabes si tu aplicación me pone una foto ahí y empieza a copiarle el usuario y eso debemos tomarlo en cuenta para que se sienta realmente el lado humano vemos la configuración ya vimos lo básico damos esto y le damos a copiar publicar al final te va a generar al final te va a generar un link imagino sí este link está acá y eso ya lo agregas en tu aplicación consumirlo como un web service un web service sí claro en un próximo webinar o charla lo hacemos ya vale como el bot claro hay mucho mucho que hacer para una sola claro sé que llevé una consulta vacía y eso es lo que va a recibir en tu aplicación le va a dar una consulta y te va a decir mira la intención es reservar un viaje y vas a disparar el evento la lógica que tengas en tu aplicación me voy a entender ahora como podemos con la forma correcta de consumirla acá está la documentación cómo podemos consumir esa aplicación ese web service que creamos de de luis con inteligencia artificial aquí tenemos toda la referencia todo y le fijan podemos hacer post borrar la aplicación y podemos probar aquí mismo y lo bueno de todo es que nos devuelve un json normal todo chulo es un verbo acá dice verbo like me see acá esta es nuestra clave de suscripción acá nuestra sonoraria y esta es nuestra fuente decimos comilla bot bot me a light tu tar mandú cerramos listrín No lo hemos publicado Hay que publicarlo Vamos acá Publish Y decimos publicar a producción Presionamos click Nuestra aplicación Se va Va a abrir el endpoint Lo que hemos trabajado en Azure Sabemos que aquí en Azure todo tiene su endpoint Y todo eso Ya si Está publicado Nos dice acá Vemos la fecha de publicación January Enero 13 2018, hace 8 segundos Vuelvemos acá Y ya Me devuelve Mi JSON Con mi intención Que dice Lo que le escribí Acá El query No sé si logramos verlo Ahí De fin Yo no lo entiendo en el modelo Él entiende ¿Qué es eso? Y si se fija También Pone todas las intenciones juntas Tenemos tres intenciones Me dice Que él entiende Que en un 92% La intención Del usuario Interactó Con ese Service Es reservar un vuelo Y que la intención Nula Es de un 0.06 Es decir que Casi Ni se Ni se Cuantifica Y que La intención De que Ese usuario Quiera Reservar Una fecha Es de un 0.034 0.034 Van a él Y si se fija La entidad De Karmandú Yo no la entrené Como un país Él aprendió De que si yo le digo Reservame Un vuelo A Chile Él entiende Que Chile Es un país Y va A A relacionarlo Con que Karmandú Es una entidad Y que esa entidad Pertenece al tipo País Como yo le dije Que era Cuando entrené El modelo Y me dice Que está Disculpen Que está seguro Es un 70% Eso es mucho Pero tú Te voy a decir Te voy a explicar Yo escuché esa palabra Dibujo animal y película Y No sé si tienen más preguntas O es todo En el tiempo que tenemos Para cubrir la charla De que vean Que tan fácil Es integrar Inteligencia artificial Sin ni siquiera saber Nada De machine learning Nada de redes neuronales Ni aprender Ni aprender un lenguaje Wow Todo eso está hosteado Y mantenido En los servidores En la nube de Azure Y se puede integrar Con cualquier tecnología Porque ya ven Que me devuelvo Un JSON En el navegador Y de ahí Que tenga Esos datos Puede hacer Lo que quiera Desde Node.js Python C-Chart Summarine React Native Ionic No importa No sabemos No sabemos nada De inteligencia artificial Ya tenemos Una inteligencia artificial Que me entiende Cuando yo quiero Reservar un vuelo Que sabe Cuando es un país Podemos aplicar esto Para lo que son Órdenes de comida Comprar ropa Piezas de auto Solo Deténganse un poco A ver la posibilidad De que realmente Nuestras aplicaciones Tengan un lado humano Y la interacción Sea verbal Realmente Escrita Perdón Quise decir Escrita Y que todo el mundo Puede utilizar Tu aplicación Ya sea un viejito Porque ya hemos visto Viejito que escribe En Google Quiero ir a Perú Entonces Si pone Quiero ir a Perú En tu aplicación Ya tú sabes Que la intención De esa persona Es viajar Ahí mismo puede enviarle Una página Para reservar un vuelo Tú mismo Puedes reservarle el vuelo Así que Esto abre un abanico De oportunidades Para nosotros Los desarrolladores Nuevamente curiosas Y emprendedores Para Que nuestras aplicaciones Realmente tengan Un lado humano Alguna pregunta Duda Sugerencia Algo que se quedó Como en laguna A ver Que me dicen chicos A ver Luis 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 ¿Tienes alguna pregunta? Ah Se escribió A ver Contarme David Hola David Está escribiendo A ver David ¿Qué dice David? ¿Es de México? Este Jorvi Sí Yo creo que Es mi contacto En Facebook Sí Desde México Y sabes que Mi blog es bastante Visitado por México Y Estados Unidos A ver A ver ¿Qué dice David? ¿Qué alguien Quiere viajar a Perú? ¿Qué dice El chat? Que no Damos Dice Él Él escribe Dice Por ejemplo Como dice Jorvi Que alguien Quiere viajar a Perú Luis puede dar Sugerencia Claro Puede dar sugerencia Solo te da el score Y tú juegas con el score Por ejemplo Tiene la aplicación El ejemplo Que hicimos De viaje Decimos I want to fly To Perú Ya tú sabes Que con ese modelo Tienes un score De 70% Consume tu Jason Te dice 70% seguro De que quiere viajar A Perú ¿Qué hace tu aplicación? Le dice Quiere viajar Por esta línea aérea Esta línea aérea O esta línea aérea O puedes decirle Dígame la fecha Para reservarle No tenemos que esperar Que el usuario Escriba Por ejemplo Avianca No sé si Avianca Viaja a Perú Avianca O Delta Air Lines Punto com Sino que Cuando el usuario Escriba Quiero ir a Perú Ya sepamos Que la intención De que ese usuario Tenga El sentimiento De que No está interactuando Con un programa Sino con Una persona Si van a un próximo webinar Vamos a A verlo Integrado Con el Bot Framework Yo estoy escribiendo Una serie De tutoriales No sé si Ha visitado Samarin Latino Yo publiqué La primera parte Y lo voy a integrar El Bot Framework Luis y Samarin Va a ser una aplicación Que interactúe Tú vas a creer Que está hablando Con una persona Pero el score Es algo muy importante Porque el score Es lo que te dice Que tan seguro Esa es la intención De ese usuario De realizar Esa actividad Vale De todas maneras Quedas invitado Para el próximo Webinar De todas maneras Para continuarlas Porque la gente Va a quedar ahí Con algunos temas Seguro Y ya Seguro que Con lo que vas A hacer en la siguiente sesión Seguro que va a Comercial Un poco Lo que viene Luis No sé si estabas Al inicio Al inicio Yo decía Que Esta es una apuesta De Microsoft Nos pone a disposición Estas herramientas Porque Uno de los problemas Clave Que tenemos Ahora en la tecnología Es La capacidad De la interacción Humano-computadora O humano-dispositivo Como La capacidad Que tenga La computadora De comprender Realmente Lo que quiere una persona Y Luis hace esto Comprende Lo que quiere una persona Y Dividiéndole Empieza Esta información Si no es Luis Están divididos Empieza La información Con Incusión La sensibilidad Que juntas Que juntas Conforman El deseo Que tenga Esa persona De utilizar Nuestra app Que le denciona El momento De utilizar Puede estar Utilizando Tu app Y decir Imagínate Que Que Aprovecho Se le puede sacar A un servicio Como este Que tú tengas Una aplicación Como WhatsApp Y le pongas A Luis Y tú estés Escribiendo Con tu esposa A tu amigo Y digas Quiero ir a comer Y inmediatamente Te de opciones Ah mira A este restaurante Cerca A esto Porque a veces Queremos ir a comer Y ni siquiera Sabemos Los nombres De los restaurantes Siquiera sabemos Dónde están Que sirven No sé Si me voy a entender ¿Alguna otra pregunta A Luis? No Por ahí creo que es Ya no hay pregunta Bueno Entre Zoom ¿Cuándo sería el webinar? Bueno Ya lo coordinamos Con Jordi En el transcurso De la semana Para cuadrar fecha Eso Sería Problema de agenda Con mi plan Si Ya está al pendiente Yo siempre estoy publicando Y si no Lo hago en el webinar Lo hago en San Marín Latina Seguro que sí Porque esta parte De De lo que hice ahora Está también En San Marín Latina Entonces Mi estimado Jorby Gracias por tu Charla Está bastante interesante De verdad Que está muy bien Ahí Interesante El tema De los servicios ¿No? De cómo se consume Y cómo es que ya Aprende Solito la aplicación Pero mediante web Que no la había visto Hasta ahora Muy bueno Veremos cómo Consumir el servicio De Luis Mediante El Bot Framework Aunque En qué Es de que Consumir el servicio De Luis Creo que sí Va a tener que hacer Un webinar Para que quede Como parte 1 Y sesión 2 ¿No? Como para continuarlo Sí, esa fue la idea Cuando me permitiste La charla Y era así Establemos Hacerlo así Claro Lo voy a grabar Como sesión 1 Y sesión 2 Para que tengan El que termine de ver La primera Pasa en la segunda ¿No? Perfecto Bueno, recapitulando Un poco Luis Permite Que todas estas aplicaciones Interactúen Y lenguaje natural Que no van a ver Que no van a ver Para ser Para ser canadiense Incluso Y todo eso Yo creo que aquí Yo no estoy delgado No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Debemos tener en cuenta Que el App Service App Service App Service App Service Permite Modificar la cantidad De los datos Que estamos Antiguamente Veamos Así que Aquí que Publish Nos permite Exponer nuestro modelo Cada vez Que digamos Luis A nuestros Imágenes Enhanza Ya saben Luis Es un modelo Que se cree Más en el sentido Es como moldear O sea Y acá Bien Tenemos Las Invenciones Que nos permite Indicar la serie De invenciones En las que queremos Entenar a Luis A partir del trazo Que le indiquemos Luis Siempre intentará Emparejarlo Con una de Algunas entidades O de funciones Y Las entidades Son datos Y se encontrarán En nuestras fases Y te aportarán Informaciones En nuestras fases Que dice La vida Ciudad País Todo eso Todo lo que nos Podamos Así que Esperen El próximo Webinar De la semana De la semana De la semana Y Iván Martínez Un saludo Muy fuerte A los públicos Americanos Que nos llaman Bueno Espero que les haya gustado Si Que sigamos Con más Información Sí Claro Yo te agradezco El tiempo Y la paciencia Para poder compartir Esta charla De verdad Gracias por Son allá Dos el mediodía Acá en Perú Once en la mañana Así que Ya seguro Que te voy a tener En una próxima sesión Y a todos los que Se pudieron conectar También Recuerden Que este video Va a ser publicado En ventana De tecnología Va a estar colgada El video De cada sesión Que se haga Con el espacio De una noche Con el experto En tecnología Y otras charlas Que ya estamos Preparando Con el equipo Acá de comunidades Para ustedes Así que Un saludo fuerte Para mi estimado Jordi Un abrazo fuerte Desde Perú Muchas gracias A todos los que Se conectaron Francisco Saludos Francisco Luis Todos los que Se pudieron conectar Hoy día Así que Nos vemos Gracias Jordi Nos quedamos Sin interno Un abrazo Ahí está mi dato De contacto Cualquier cosa Sí, sí Ahí le pueden escribir Le pueden seguir Por Twitter Por su Correo Y su blog De mi estimado Jordi ¿Ok? Listo Quedamos Gracias 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 Gracias